casa de los famosos comienza este día por esto se enferman los atletas ganan la fortaleza mateo sigue en descanso ya hay dos eliminados en tiempo real todo esto más hola costas yo soy roya bien venidos pero antes de continuar suscríbete para más vídeos recuerda que aquí hablamos de exatlón y casa de los famosos por lo que no olvides suscribirte por favor pero bueno el motivo de este vídeo es platicar la información actualizada y algunos detalles que estuvo viendo en la página reina de los spoilers comencemos con casa de los famosos esto porque es rápido recientemente estuve investigando porque mucho se ha especulado cuando comenzaría casa de los famosos lo que tenemos confirmado amigos es que estaría comenzando en el mes de abril es decir prácticamente en dos meses o poco menos de dos meses estaría comenzando este reality y se supone que el plan de tele mundo es combinar ambos realities exatlón estados unidos y casa de los famosos no sé o sea imagínate en horario centro de 6 a 8 exatlón estados unidos posteriormente de 8 a 9 casa de los famosos y posteriormente una novela o algo así pero ese sería el plan de tele mundo que a partir del mes de abril estaría comenzando este nuevo reality o más bien ya la segunda temporada que entre los nombres ya te había dicho no brena zambrano ni orca marco salvador cervoni daniela navarro marlene favela ahí danizar y crecia nestrada esos serían los nombres que están sonando para esta segunda temporada y te voy a estar trayendo más y más información pero es la fecha confirmada hasta el momento en el mes de abril que estaría comenzando esta segunda temporada ahora nos pasamos al segundo tema y éste conecta con la información o con un videito que nos publicó que la reina de los spoilers menciona aquí el vídeo donde retiran el fango para el circuito del lodo donde los atletas se deben meter de ahí sus infecciones estoy mucho más en el grupo del documental de que y para quien me lo está eliminando te toca ir a rusia buscarte un hacker haciendo referencia aquí de aquí en este vídeo podemos ver que de aquí estarían sacando el lodo para el circuito de lodo tal cual el circuito rojo de aquel circuito que pues incomoda seguidores incomoda atletas a los participantes pues ellos mismos han dicho como que es de los circuitos que no les gusta de esta fosa estarían sacando el lodo y muchos estuvieron mencionando que no les gustó que simplemente es peligroso para los participantes todo este videito y toda la información lo pueden encontrar en reina en los spoilers en facebook obviamente pero dime lo que opinas crees que esa fosa esté afectando a los atletas o sea ese lodo estaría afectando a los atletas a posibles infecciones y todo eso estaré leyendo tus opiniones pero bueno ya sabes que el día de hoy es miércoles de circuito de noche circuito de mina donde vemos que azules nuevamente quedan la victoria teniendo como tiro final lanzamiento de pelotas para tirar los cubos donde al parecer todo indica que sería juego por fortaleza y muchos están especulando que posiblemente esta fortaleza sea para los contenientes vamos a seguir analizando y obviamente ya en la tardecita si sale información confirmada te lo digo vale lo que si tenemos de información confirmada es que azules esta semana predominan más en victorias la próxima semana rojos predominan más en victorias y queda la duda si posiblemente veamos que mateo gonzález siga lesionado el día de hoy de momento tiene un problema en su espalda le están dando descanso pero muchos mencionan que puede estar descansando incluso el día de hoy además de que queda esta semana pendiente miguel ángel y rebeca de premios individuales el domingo estaría siendo eliminado de milio y que la próxima semana osorio estaría saliendo por lesión así es osorio tristemente estaría saliendo por una lesión que incluso bien los comentarios que muchos coinciden conmigo lo sacaron de forma inmediata por la gravedad de la lesión es lo que queremos entender que fue una lesión grave y es primero su salud es importante que cuidemos a los atletas y es mejor que osorio salga y se trate esa lesión además de que ya entregaron otro automóvil amigos entregaron otro automóvil en tiempo real hexatlón eeuu se está luciendo bastante y hay otro automóvil vamos a ver de qué color se pinta este y obviamente lo que ya te decía que entre lunes y martes grabaron otra eliminación puede la posibilidad un escenario de que dos rojos estén saliendo en la próxima semana uno por lesión que es osorio obviamente va a tener su reemplazo pero otro podría ser por eliminación y el otro escenario es que las mujeres azules estarían saliendo por eliminación también ya que la próxima semana mujeres azules y hombres rojos son los que están en peligro de eliminación pero bueno dime lo que opinas por favor estaré leyendo tus opiniones me despido yo soy roger y nos vemos en un próximo vídeo vale muchísimas gracias por todo me despido cuídate mucho bye bye